instigar, ser cómplice de alguien. To abet, instigar, ser cómplice de alguien. To achieve, lograr. To achieve, lograr. Accommodation. Alojamiento, hospedaje. Accommodation. Alojamiento, hospedaje. Actually. En realidad. Actually. En realidad. Advice. Consejos. Advice. Consejos. Ailment. Enfermedad leve, achaque. Ailment. Enfermedad leve, achaque. Application form. Formulario de solicitud. Application form. Formulario de solicitud. Enfermedad. To approve. Estar de acuerdo. Estar de acuerdo. To approve. Estar de acuerdo. Estar de acuerdo. Argument. Discusión. Argument Discusión Army Ejército Army Ejército Assessment Evaluación Assessment Evaluación Assessor Evaluador-tazador Assessor Evaluador-tazador To attain Lograr, conseguir To attain Lograr, conseguir Avocado Aguacate Avocado Aguacate Balloon Globo Balloon Globo Bark Ladrar Ladrar o ladrido Bark Ladrar o ladrido Best Mejor Best Mejor Billet Acuartelamiento Billet Acuartelamiento Bizarre Bizarre Estrafalario Extraño Bizarre Estrafalario Extraño Body Cuerpo 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 Brave Valiente 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 Camp Base militar Ocampamento Camp Base militar Ocampamento Ocampamento Cap Cap Gorra Cap Cap Gorra Carbon Carbón o papel carbón. Carbon Carbón o papel carbón. Cartoon Dibujos animados, tira cómica. Cartoon Dibujos animados, tira cómica. Casualty Víctima o herido. Casualty Víctima o herido. Cellular Celular Relativo a la célula. Cellular Celular Relativo a la célula. Chin Mentons, barbilla. Chin Mentons, barbilla. Collar Collar Cuello de las prendas de vestir. Collar Cuello de las prendas de vestir. College Facultad, colegio universitario. College Facultad, colegio universitario. Command Orden, mandato. Command Orden, mandato. Commodity Mercancía o materia prima. Commodity Mercancía o materia prima. Complexion Te estono de la piel. Complexion Te estono de la piel. Conductor. Conductor. Director de orquesta o cobrador. Conductor. Director de orquesta o cobrador. To be constipated. Sufrir de estreñimiento. To be constipated. Sufrir de estreñimiento. Contest. Concurso. Contest. Concurso. Costume. Traje, disfraz. Costume. Traje, disfraz. Crane. 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 Tratamiento de curación. Crane. Tratamiento de curación. Date Feta Date Feta Deception Engaño Deception Engaño To deliver Entregar To deliver Entregar Derogatory Despectivo Derogatory Despectivo Desperate Desesperado Desperate Desesperado Destitute Indigente Destitute Indigente Dinner Cena Dinner Cena Disgust Asco Repugnancia Disgust Asco Repugnancia Diversion Desviación Diversion Desviación Dramatic Drástico Espectacular Dramatic Drástico Espectacular Embarrassed Avergonzado Avergonzado Embarrassed Avergonzado A Estate Propiedad Bien inmueble Patrimonio Estate Propiedad Bien inmueble Patrimonio Eventually Finalmente Tarde o temprano Eventually Finalmente Tarde o temprano Fabric Tela Fabric Tela Familiar Conocido Familiar Familiar Conocido Familiar File Archivo Carpeta Fichero File Archivo Carpeta Fichero Fund Afectuoso Cariñoso Fond Afectuoso Cariñoso Frey Riña Irritarse O deshilacharse Frey Riña Irritarse O deshilacharse Gang Gang Pandilla Gang Pandilla Pandilla Gang Pandilla V Brec Otra B kilometers Cortés Gripe Cólico, retortijón de tripas Gripe Cólico, retortijón de tripas Hardly Apenas difícilmente Hardly Apenas difícilmente Horn Cuerno Horn Cuerno Idiom Modismo, locución Idiom Modismo, locución Inadvertent Involuntario Inadvertent Involuntario Influenza Gripe Influenza Gripe Inhabitante Inhabitante Habitante Habitante Installment Cuota Cuota, plazo o entrega Instalment Cuota, plazo o entrega To intend Tener la intención de To intend Tener la intención de Involve Involucrar Involve Involucrar Juggler Malabarista Juggler Malabarista Lame Cojo, rengo Lame Cojo, rengo Lecture Conferencia Lecture Conferencia Letter Letra del abecedario o carta Letter Letra del abecedario o carta Library Biblioteca Library Biblioteca Lobe Lobula Lobe Lobula Lobula Luxury Loja Luxury Loja Macaroon Galleta Galleta con almendras o coco Macaroon Galleta con almendras o coco Mayor Alcalde Mayor Alcalde Media Media Medios Media 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 Medios Millard Mil millones Millardo Millard Mocha Mocha Café Mocha Mocha Café Mocha Momentum Impulso Impulso Momentum Impulso Impulso Noto 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 Anuncio Office Oficina Office Oficina Oration Oration Discurso Ceremonial Oration Discurso Ceremonial Oration Pan Pan Cacerola Cacerola Pan Cacerola Cazuela Parade Desfile Parade Desfile Desfile Parents Padres 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 Peg Gancho Gancho de ropa Clavija Peg Gancho de ropa Clavija Patulent Irascible Malhumorado Patulent Patulent Irascible Malhumorado Placard Letrero Cartel Placard Letrero Cartel Plain Sencillo Liso Plain Sencillo Liso Llano Policy Política Policía Política Preservative Conservante Preservative Conservante To pretend Aparentar Fingir To pretend Aparentar Fingir To probe Investigar To probe Investigar Prospect Posibilidad Perspectiva O posible Cliente Prospect Posibilidad Posibilidad Perspectiva O posible Cliente To quit Abandonar Dejar To quit Abandonar Dejar Quote Cita Cita Presupuesto Quote Cita Presupuesto To raise Arrasar To raise Arrasar To reboot Reiniciar 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 Recipy Receta de cocina Receta de cocina Recierto Recuerde Recuerde Recero Recuerde Recuerde To refrain. Abstenerse de To refrain. Abstenerse de Relatives Parientes Relatives Parientes To remove. Quitar, eliminar. To remove. Quitar, eliminar. Resort Centro turístico o recurso. Resort Centro turístico o recurso. To rest. Descansar. To rest. Descansar. Risk. Riesgo. Riesgo. Rude. Rude. Maleducado, descortés. Rude. Maleducado, descortés. Sale. Venta. 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 Salvage. Rescate, salvamento. Salvage. Rescate, salvamento. Scallop. Viera. Viera. Scallop. Viera. Sensible. Sensible. Sensato. Sensato. Several. Varios parias Several Varios parias Silicón Silicio Silicón Silicio Soap Jabón Soap Jabón Socket Enchufe o toma de corriente Socket Enchufe o toma de corriente Stationary Artículos de papelería Stationary Artículos de papelería Distir Revolver un líquido Distir Revolver un líquido Estirar, extender, ensanchar Estirar, extender, ensanchar Suburb Barrio rico periférico de la ciudad Suburb Barrio rico periférico de la ciudad Sunrise Amanecer Amanecer Salida del sol Sunrise Amanecer Salida del sol To search Aumentar repentinamente Aumentar repentinamente To search Aumentar repentinamente Sympathy Compasión Compasión Comprensión Comprensión Pésame Sympathy Compasión Comprensión Pésame Tax Impuesto 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 Terrific Fenomenal Genial Terrific Fenomenal Genial Trait Rasgo Trait Rasgo Tramp Vagabundo Tramp Vagabundo Vagabundo Tyrant 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 Ultimate Final Ultimate Final Ampire 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 Vicious Feroz, salvaje, sanguinario Vicious Feroz, salvaje, sanguinario Vicious Feroz, salvaje, sanguinario Gracias.